Momento, ¿qué fue lo que me dijo Shadow? Sonic, esta fiesta será jodidamente asombrosa, te lo juro por Dios. Va a haber alcohol, drogas y chicas góticas. ¡Oh, sí! Y claro, también muchos especiales de Halloween. Pero recuerda, si no vienes disfrazado, entonces no entras. Ajá, ¿y de dónde voy a sacar un disfraz a estas horas? ¿Cómo mierda quieres que sepa? ¡No estoy realmente aquí! ¡Maldita sea! Si no consigo un disfraz, no podré ponerla. Debo encontrar uno en... ¡30 segundos! ¡Maldita sea! Ahora, ¿de dónde sacaré un disfraz? ¡Hey, Sonic! ¡Me lleva la O! Eres tú, Tails. ¡Este Halloween es genial! Con este disfraz he logrado conseguir un montón de cosas. Una ancianita me dio 10 anillos con tal de que me fuera. Sonic, ¿por qué me miras de esa manera? ¡No! ¡Espera, Sonic! ¿Qué haces? ¿Pero qué carajo? ¡Ah, Sonic! ¿Sí, Knuckles? ¿Se puede saber qué carajos eres? Ah, bueno, estaba apurado, así que apuñalé a Tails hasta que dejó de moverse. Y gritar. Para arrancarle algunas partes del cuerpo y hacer esta wea. Entonces, ¿me estás diciendo que mataste a tu mejor amigo para tener un disfraz y poder venir a la fiesta? Sí. Bueno, lamento decirte esto, pero... La fiesta se canceló. ¿Qué? Sí. La fiesta iba muy bien hasta que... Shadow logró avergonzarse solo. Miren, chicas, sin manos. ¡Soy un emo! Así que en vez de eso, iremos a hacer dulce o truco. Genial. Supongo que solo podré comerme un truño en vez de ponerla. Seguro que es mucho mejor. Hey, Knuckles, ¿has visto a mi novia? No la he visto en toda la noche y dijo que vendría. Hey, ¿está Shadow en casa? Esperaba pasar un buen rato antes de que la fiesta empezara. ¡Oh, Dios mío! ¡Un vampiro! Hey, mira, esa chica muerta se parece a mi novia. Me pregunto dónde estará. Bueno, al menos este disfraz no será en vano. ¡Vamos a divertirnos! ¡Maldita sea, Sonic! Todo lo que quería era salir y tener un feliz Halloween, pero no. ¡Me tenías que matar! Ah, bueno. ¡No lo aguantaré más! ¡Levántense, camaradas! ¡Maldita sea, Sonic! 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 Sí, señor. ¿Y qué demonios se supone que eres tú? ¡Soy Tails! ¡Oye, qué carajo pasa contigo, amigo! Tails arruinó la franquicia de Sonic. Esto apesta. Sí, pero hacer un Halloween de 2005 es decepcionante. Ah, es 2006, idiota. Ah, ¿en serio? ¡Ay, mierda! ¡Y se pondrá peor! ¿Tails? ¡Así es, Sonic! ¡No te pienso perdonar lo que me hiciste en Halloween del año pasado! ¡Fue hace dos horas! ¡Me vale! ¡Ataquen, camaradas! Bueno, ha sido un Halloween de mierda. Ah, vayamos a ver películas de Halloween. Veamos la ciudad del pecado. No. ¿Zou? Ah, el hombre corta césped. No. ¡La naranja mecánica! ¡La naranja mecánica! ¡Ah, Shadow! Creo que contigo mejor graba un fandom de Halloween culero. ¡Mierda! Y así todos los fanáticos de Sonic se enojaron y quisieron matar a Metal Miles. ¡Hoder!